Hubo un televisor que uno estaba así, mute, y no lo he vivido. Y por cábala, después respeté siempre esa cosa de no verlo. Pero, por supuesto, sentía por las bocinas y todo. Uno, en los mundiales, obvio, pero es demasiado sufrimiento. El domingo ese, el último domingo, es parto de nalga con contramano en la Lugones. Y la verdad que sí, uno tiene toda la energía puesta en esos chicos, en todo lo que representan para el país, en cada cuatro años. Es un evento mundial y me sigue conmocionando lo que despierta el público en la gente. Es un real fenómeno social, mucho más allá del deporte, del marketing que tiene el deporte. No puedo creerme, pero ¿sabés qué? En el fondo lo que creo yo es que le gusta tanto a todo el mundo del fútbol. En el fondo todo el mundo tiene su cote homosexual reprimido que lo largo en la cancha. Bueno, no puede ser que le guste tanto mirar a 11 tipos que se tocan, se franelían, están juntos detrás de una pelota. Hay toda una connotación machista en el fútbol. No hay una sola mina ahí. Son todos tipos, 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 tipos. Están adentro mientras se concentran. Después cuando se abrazan, se tocan. En el rugby es definitivo, en un tackle o algo se tocan. Pero acá es mucha tocada. A mí me parece que la gente va a la cancha a hacer catarsis de toda la vida. Lamentablemente muchas veces pasan cosas espantosas como muertes y todo y bengalas y toda esta historieta que el fútbol tendría que seguir siendo un deporte. Pero en el fondo mi teoría del fútbol, más allá del mundial, que uno se juega la bandera y de todos los más de 40 millones de argentinos en eso, es que todo el mundo tiene un reprimido coteo homosexual. Chivirí, chivirí. Muy bien. Mucho jugador, mucha tocada. Todos los tipos, perdón, yo tengo una cosa, poco femenino, ¿no? Pero viste que los tipos se sientan así. Sí. Es como que están esperando que alguien les haga algo. Fíjate que no hay un solo jugador de fútbol que se siente así. Todos se sientan con las piernas abiertas y la mano en el bulto. Háganme algo. Hay algo raro. Fíjate, fíjate cómo se sientan. Lío en una publicidad, Lío en una publicidad inmensa que ahora la sacaron, que está ahí cerca de la 9 de julio. El chabón está con las piernas abiertas y agarrando un control o algo así, pero está en una posición como de una triple X. Moria, usted, Moria, me parece que... Yo digo todo mucho a lo sexual, pues soy muy sensual. Sí, ahí está. Pero la verdad que me parece que tiene una connotación, porque ya pasó el deporte. Hay mucho marquetineo, hay mucho dinero, hay mucho... No solamente deporte, sino los tipos venden desde calzones hasta coches, de todo. Pero me parece que en el fondo todo el mundo se va un poco a alargar, a hacer catarsis. Y ya te digo, para mí los hombres ahí largan todo su gran cote homosexual reprimido. Mire usted, bueno, es probable. Yo igual nunca lo pensé cuando iba a la cancha que voy a hacer algo homosexual. La verdad no lo pensé, por decir algo, ¿no? Pero igual, hablando de lo que usted dice, Moria, no pasen este tape en Brasil, por favor, lo que acabamos de ver de Messi, porque van a decir, bueno, Pelé debutó con un pibe y Messi debutó con varios. No, por favor, no lo hagan. Vamos ahora a dónde, Rago. Ay, 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 ¿cómo seguimos? Vamos a ir ahora al resumen de la semana. Parece que Román Riquelme ya está en Argentinos Unidos, pero... No, no, ¿cómo parece? Está. Ah, pero no jugó. Ayer la Copa Argentina no la jugó. Ah, no juega la Copa Argentina, ya no la jugó. Bueno, Román está en Argentinos Unidos, pero no jugó el primer partido. Y vamos a ver cómo hay métodos que tienen periodistas para inventar noticias. Así es. Bueno, pero ya empezó el invierno, señores. Y para terminar con la tos de verdad, expectosan hierbas y miel, Estelita. Sí, Gaby, el jarabe inspirado en la naturaleza de sabor agradable y que no produce somnolencia, especialmente formulado con extractos de hierbas, miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus. Y para los más chiquitos, expectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes. Expectosan hierbas y miel y expectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de la familia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Hoy tengo la suerte de poder decir que mi familia tiene para comer. Y que eso se lo debo a argentino porque de chiquito me ha dejado arrancar a jugar en inferiores. Usted dice que por ahí Boca a mí me debe mucho, ¿no? Pero yo pienso que es al revés. Yo se lo debo todo a Boca, ¿no? Tengo gente de que me trata con cariño, de que me reconoce en la calle. Es gracias a mi club, ¿no? Mi familia tiene para comer. Y que eso se lo debo a argentino. Siempre tengo la ilusión de seguir acá, Boca en mi casa. Y la ilusión que tengo es retirarme con esta camiseta, ¿no? Yo se lo debo todo a Boca, ¿no? Y la ilusión que tengo es retirarme con esta camiseta, ¿no? En el final de mi carrera, y a partir del año 98, que tuve la suerte de conocer al entrenador más grande, me parece a mí, de todos los tiempos en la Argentina. No solamente de este club. Es decir, no tengo duda que es el más grande de todos. Si pudiste hablar con Carlos Bianchi. Primero que nada, yo de Bianchi no voy a opinar. Es el único entrenador que ganó cuatro libertadores. Es el único entrenador que ganó tres Copas del Mundo. A partir de hoy, el mejor entrenador de la Argentina está acá al lado mío, y es el que nos va a llevar a la primera. Y si él hubiese dirigido la selección argentina y ganaba una Copa América, se terminaba con todos los cuentos, y Bianchi sería el más grande de todos los tiempos. El mejor entrenador de la Argentina está acá al lado mío. ¿Qué le produce a esas declaraciones de Riquelme? Que son honestas. Él siente lo que siente y lo dice de la manera que lo dice él. Es totalmente normal. ¿Lo más sano para Boca es que Riquelme se fuera? ¿Por qué quieren terminar la conversación? Chao, felicidades. No te lo agarro ni granos. De que me pagues, te agarro Riquelme. Les va a tapar la boca a todos. Ojalá, ojalá disfruten todo el año. O sea, estuvo mucho tiempo en intrusos. Sí. ¿A qué obedecen todos estos cambios que se dieron ahora en el programa? ¿Me fui yo? ¿Por qué te fuiste? Yo me fui porque, a ver, básicamente después de lo que sucedió con Luis, sería muy difícil sendarme el otro día y hacer como que acá no había sucedido nada. Me parecieron palabras muy duras hacia una mujer. Yo me opongo a que continúe el embarazo. Sobre todo porque ella tenía una experiencia anterior con un señor famoso y casado con el que había abortado. Tía hace muy poco. Sí. Pero justamente cuando sucedió eso, hacía una semana que yo había sido tía. La llegada de mi sobrino nos alegró de una manera. Entonces era como muy difícil. La vida por un lado, la no vida por el otro. Y al otro día sabíamos que el tema no se iba a tocar más porque fue una locura lo que sucedió. Creo que todo lo que pasó en estos últimos meses lo desbordó a Luis, nos desbordó a todos, mis compañeros, la producción. Lo sufrimos mucho todo esto. Si al otro día nos hubiéramos sentado, digo, y hablamos del tema del del aborto como un debate, bárbaro, me encanta. Ahora, si hacemos del del otro día hablamos, no hablamos más de un tema, si esto le hubiera sucedido a Maradona, lo hacíamos mierda. Claro. Como te crees. Vos sentías que vos estando a balazes ese... Sí, de alguna manera, si yo no digo nada y el silencio, a veces sí, a veces no. Claramente algo sucedió que movilizó tanto que Luis se desvinculó. Lo desvincularon. Bueno. Ayer tomé la decisión de pedirle a mi amigo, a Luis Ventura, que diera un paso acostado en intrusos. ¿Pero vos te esperabas esta decisión que tomó Jorge? La verdad a mí me sorprendió. Porque yo lo había ofrecido 10 días antes. Y no, no quería, él no quiso. En ese momento me dijo que no. Ayer tomé la decisión que diera un paso acostado en intrusos. Se desvinculó. Lo desvincularon. Sí. Bueno. A veces hay temas que parecen el título nada más, ¿no? Tienen un trasfondo mucho más, sobre todo ciertos temas, el tema del aborto. Hay que tratarlos con cierto cuidado porque del otro lado... No podés sufrir. Durante el Mundial, Vicky paró en el mismo hotel donde concentraba el equipo argentino y recibió visitas del futbolista, la novia del delantero, en llamas. No sé si será verdad esto, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Grandes dudas. Me llamó una persona y me dijo, ¿sabías que el pocho está interesado por vos? Y yo contesté, la verdad que no me sorprende porque hay muchos interesados por mí. ¿Cuál es el jugador que gusta? ¿El pocho a la vez? Eh, lo veo como héroes, no como hombres. Pero como hombres porque ellos son futbolistas y hombres también. Bueno, el pocho. Una vez que el rumor se echó a rodar, no hay desmentida que valga. De Sandra Ulo que me dejó la... Sandra Ulo, así, yo estoy tocando un tipo que estuvo en Sandra Ulo, que fue en Cancún. En Cancún. En Cancún fue, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo, hace seis años ya. Flaco, pero... Siete. Esa historia la inventamos con el flaco Skiavi en el camarín antes de entrar a hacer mar de fondo. ¿La inventaron? Sí, él y yo. ¿La presentaron o no fuiste de frente a mano? No, fue una tarde en un pub en Cancún, estábamos tomando tequila y... Sí, sí, y ahí fue. Se dio. A los cinco días salen todos los noticieros. ¿Sabías quién era? No, después me di cuenta, después que había estado porque era de noche. No, fue una tarde, era de noche. Y termina el año y medio Sandra Ulo desmintiendo en una conferencia de prensa. Algo que lo juro por mi vieja, empezamos con el flaco Skiavi en una cerveza antes de entrar a hacer mar de fondo. Entonces, muchas de estas historias que empiezan como una cosa seria, después no lo son. Cualquiera dice cualquier cosa, los medios lo tomamos y armamos 72 informes y no se chequea si verdaderamente fue así o no. Yo lo hablo como cronista, yo ayudo a construir esas noticias en primera temporada de Mar del Plata. Nosotros nos juntamos todos en un bar y decimos, a ver, ¿qué hacemos? Vuelvo a Mar del Plata porque quiero saber el origen, el origen de la prenda negra que cubría las zonas pudendas de Wanda. ¿Qué es eso? Ese es el boxer de Diego Armando Maradona. ¡No! Personalmente, Diego Maradona le dio su boxer, ella se lo puso y con eso estuvo tomando sol. Ella va al hotel donde estaba alojado el grupo de amigos de Diego, su entorno, y medio pacta con la producción de intrusos para justamente al día siguiente aparecer con un slip que todo el mundo asoció como era un slip, era ropa interior de Diego, ¿no? Con eso ella gana un espacio. Cuando se instala algo, se instala. La gente todavía cree en lo que sale en la tele, hasta un determinado nivel. Va a llegar un momento que la gente nos va a pasar la factura porque decimos cosas que no son verdades y se va a cambiar la historia. ¿Qué se instala? La gente, a la hora de comer, dice, che, viste que ayer le empaleó se agotó con Santiago Wal, pasame la salchera, se piensa cuánto vinieron. Y a otra cosa, nadie se quede pensando, no se instala nada, es entretenimiento, es entretenimiento. Lo mismo iba a decir, es televisión y la gente lo que ve en la tele en general no lo creen. ¡Vamos! ¡Muy bueno! Bueno, a ver. Esta frase de Lucic no me parece feliz. La gente ve la tele y lo que ve no lo cree, no me parece bien. Debería ser creíble. ¿Cuánta cosa en este informe? Empezando, sí, me parece que este programa es creíble y hay algunas cosas que son muy creíbles. Lo que pasa es que el chimento que después se convierte en rumor, y el rumor cuando no tiene el sustento, la solidez de una noticia, que todo es una bola de nieve difícil de parar y cuando la gente no sabe jugar el juego también se da. Porque vos podés armar, suponte, para que la gente se crea un ratito alguna historieta divertida que no comprometa ni la moral ni la ética. Vamos a decir, armar alguna cosita para entretenernos. Hay que ver como la gente que participa de eso, si puede sostener esa mentirita encubierta. Es complicado. Contate uno. Porque no se sabe jugar. El juego mediático es muy difícil. No, no, no. No lo sabes llevar. O la que lo arma, que después no lo puede sostener porque entra en un laberinto. Cuando no jugás con las mentiras y jugás con algo, o si sos mitómana que podés jugar con una verdad que te creés, que es una mentira. Es complejo. No es tan fácil así como es, como se dice. Porque entran todos en un juego que después es muy poca la gente que la puede sostener. Es como una especie de reality descontextuado. Es muy difícil la gente que pueda entrar y salir todo el tiempo. Entonces yo nunca armé nada que sea off the record para la prensa. No sé, hace muchísimos años que estoy en esto y creo que soy la mujer de otra generación, la más mediática. Porque cuando yo no era tan mediática televisiva, era una mediática gráfica. Hacía notas que explotaban por mis dichos. Y después siempre se me llevó a la tele porque también descubrían otra cosa. Pero suponte, yo estoy en un reality descontextuado como es el bailando. Casi muy poca gente sabe mantener eso. Salen todos muy lastimados, algunos que no entran en un juego o se pelean con el participante. Otros se divierten con el juego. Pero no es tan fácil y no hay que tomar banalmente ni la televisión, ni el chisme, ni el rumor. Porque esto sabemos que está. Esto es algo que está en la vida de las personas como si fuera... Si bien es, como dijo Humberto Eco, un electrodoméstico la tele. Que vas y lo compras como te compras una licuadora y una tostadora. Pero en las casas es como el corazón, el hígado, los riñones, la víscera. La gente se levanta y escucha la tele como radio si no la puede ver. Pero está en tu hogar. Está metido con vos. Es una persona más de tu casa. Y todo lo que pasa ahí a la gente en el fondo le queda en la cabeza. Tal vez está sobrepasada información. Pero me parece que en esta...